Hola, mi amor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Hoy me puse muy linda para ti. Tengo una cita de negocios, mi amor. Nos vemos en la noche. No trabajes mucho, mi amor. Ya, mi amor. Chao. Amigos, acepten sus verdades. Que viene cantando y en forma directa. Alicia Delgado. Para todos mentirosos, todos falsos. Eres falso, mentiroso, un estúpido engreído. Eres falso, mentiroso, un estúpido engreído. Tú no vales, tú no sirves, no mereces mi cariño. Tú no salves, tú no vales, no mereces mi cariño. Todo magas, con engaños detrás de tu parso y ando. Todo magas, con engaños detrás de tu parso y ando. Todo magas, con engaños detrás de tu parmo. Todo magas, con engañña, con engañña. Todo magas, con engañña. Busca otra, que quiera como tú, jugar con los sentimientos Porque tus lágrimas, llenas de hipocresía, ya no conmueven mi alma Ya me causan repugnancia cuando escucho tu nombre Ya me causan repugnancia cuando escucho tu nombre No hagas daño más a nadie ofertando tus caricias No hagas daño más a nadie ofertando tus caricias A ti te gusta el dinero, como te gustan los regalos Ese regalo que te di, eso nunca olvidarás A ti te gusta el dinero, como te gustan los regalos Ese regalo que te di, eso nunca olvidarás Y como bailan esos pantos mentirosos, engreídos ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos Cholitos! ¡Eso! 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 ¡Eso!